¡Viva San Dino! ¡Aquí Nicaragua libre! ¡A luchar por nuestra patria! ¡Viva el Frente San Dino! ¡De liberación nacional! ¡Aquí Nicaragua libre! ¡Aquí Nicaragua libre! ¡Aquí Nicaragua libre! ¿La historia de Nicaragua no se concibe sin Sandino? No podés concebir Nicaragua sin Sandino Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente esa ansia de libertad, de libertad política, de libertad social, de libertad económica que expresa el pueblo nicaragüense primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana Y es por eso que la bandera azul y blanco no está completa sin la bandera roja y negra Hicimos un voto de decisión, morir porque él dijo No vamos a vencer nosotros Pero no faltarán nicaragüenses patriotas que levanten el estandarte de la libertad de Nicaragua Sandino no solo fue un patriota, sino un revolucionario No solo fue un defensor de la soberanía nacional sino que fue un antiimperialista No solo fue un nacionalista, sino que fue un internacionalista Fue un hombre con un pensamiento político bien claro con una idea bien clara sobre la transformación social que Nicaragua necesitaba Entonces es un hombre con una visión completa sobre la construcción de la nación como tal No solo la defensa de la soberanía de la nación Y de hecho es la primera expresión organizada de la lucha El movimiento que él encabezó fue la primera expresión organizada de la lucha del pueblo nicaragüense en la defensa de sus intereses y de la soberanía de la nación al mismo tiempo Recordemos que en 1848 se registra el primer tratado de los gobiernos de Nicaragua con los Estados Unidos lesionando los intereses de Nicaragua Y en 1854 y 1855 se registran las primeras agresiones armadas de Estados Unidos contra Nicaragua contra las incesantes agresiones yanquis El pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces Entonces cuando se habla de explotación aquí el mismo Sandino lo decía en sus escritos La clase obrera sufre hoy, decía Sandino, una doble explotación la de la burguesía nativa y la de los capitalistas extranjeros Entonces somos explotados como país y la clase trabajadora de este país explotado es explotada doblemente y Sandino luchaba por reivindicar los intereses de esas clases explotadas por eso decía también en una de sus frases que creo que es la más la que mejor expresa sus ideas el contenido de su lucha que es en la que dice mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos Con Sandino es la primera vez que se construye una alternativa popular y que es el mismo pueblo el que dirige una lucha armada con un objetivo diferente a la toma del poder por simplemente la toma del poder que era lo que hasta ese momento había ocurrido que los terratenientes con banderas diferentes se levantaban unos contra los otros y llevaban a sus peones a la guerra Sandino no Sandino construye una alternativa desde el seno del pueblo dirigida por él que viene del seno del pueblo y con un contenido diferente antiimperialista antiintervencionista y popular para reivindicar como decía Carlos los derechos de la gente o sea primera vez en la historia de Nicaragua ¿Desde cuándo combate con Sandino usted? Pues la vez pasada ya cuando ya cuando él tomó el convenio ¿Aquí es del Chipote? Sí, pero yo aquí no vine a este campamento ¿A cuál campamento? Yo estuve en la chispa, en la calma, en la felicidad que le nombraba el ayer a nuestro lado ¿Qué edad tenía usted? Estaba como de 14 años Sandino se ha defendido en puñado de gente dice que morirá pero que nunca se vende a Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua y con orgullo ha defendido a su patria en Nicaragua que se redamen las copias y apuremos más el vino y brindemos porque viva el valiente de Sandino Sandino se ha defendido en puñado de gente dice que morirá pero que nunca se vende Sandino dijo una vez apretándose las manos a 10 centavos les vendo cabezas y americanas Valores, vamos a hablar de valores no fumaba, no tomaba, no tenía vicios de ningún tipo un hombre súper trabajador, sincero, honesto, buen amigo, hermano, etc llega y organiza un ejército se da cuenta de la explotación que existe del hombre por el hombre cuando a los mineros los sobreexplotan no les pagaban ni con dinero sino que les daban un papelito para que fueran a comprar en la comisaría del dueño o sea era un negocio redondo y una explotación tremenda Sandino se revela con los mineros crea la primera moneda de oro sale la descripción de la moneda indios de Sandino el valor 10 dólares y esas monedas fueron fabricadas específicamente para remunerar a los mineros que durante años fueron explotados de ahí comienzan su gesta pero una gesta que como les digo que siempre fue acompañada con una idea filosófica fue capaz de poner sus propios recursos a disposición de una causa revolucionaria a mí me parece que es muy importante el aporte de Sandino como autodidacta ese hombre se formó a sí mismo claro, también viajando también en el contacto con las luchas sindicales en México y en todos los países que visitó pero es fundamental que él se preocupó de su propia formación él no estudió primaria pero después él leía y leía y leía y estudiaba ese hombre se conocía a Bolívar ¿cómo explica que un hombre, un campesino nicaragüense haya podido conocer a Bolívar en la dimensión que la conoció que discutía de tú a tú con los bolivarianos que acudieron al ejército defensor de la soberanía nacional ¿cómo lo explica si no es por un espíritu autodidacta? es más una inteligencia nata que le permite, con un sentimiento de clase que le permite interpretar además a Bolívar no solamente leerlo por leerlo sino también interpretarlo por eso es tan brillante el supremo sueño de Bolívar con un documento extenso como secretario de él ¿tú o otro secretario del general Sandino? bueno, en caso de necesidad decía fulano, venía a hacer esto sultano, a los subgenerales, ¿verdad? vengan, hagan esto y él los ponía a escribir allí pero el que constantemente yo andaba en todo y con el que hacía él su correspondencia para el extranjero y para aquí a Nicaragua era yo en esta gira que hemos hecho por toda la Segovia los que estuvieron cerca de él combatientes andinistas nos han hablado de que era un hombre escrupuloso en el aseo ¿qué nos podías contar de eso? de eso, sin tacha era el hombre más aseado que yo conozco en mi vida todo, todo, todo y una vez recuerdo yo que recién llegado donde él cuando nos mandó a llevar yo salí con mis botas fuertes sin amarrar y allí como lo hacía en mi casa que no había novedad ni con toda tranquilidad ni peligro y me dice Pedrito y si el enemigo lo sorprendiera así como está usted dejaría las botas y usted saldría descalzo tiene que aprender mucho si el enemigo tiene razón siempre amarse su voz siempre, siempre porque hay que estar listo ¿cómo hizo ese hombre para escribir tanto? o sea, para dejarnos un legado escrito una constancia escrita de su pensamiento que además nos permite impedir la tergiversación de su lucha y de su significado y de su pensamiento es decir, él nos legó algo que es para nosotros una herramienta fundamental en la defensa del carácter revolucionario de la lucha que él libró entonces era un visionario era un visionario pero además las condiciones difíciles aparte de su poca formación académica las condiciones en las que tuvo él que hacer eso es decir en la montaña en la selva en medio de esa lucha tan difícil en aquella época en que era mucho más difícil este escribir y divulgar lo que el internet era el telégrafo imagínate vos es decir entonces esa preocupación es asombroso ese interés que él tuvo en dejar constancia de su pensamiento de sus ideas pero además Sandino tiene otros aportes es un genio militar natural o sea cómo te explica que en esas condiciones que describía vos con un armamento escuálido mínimo haya podido derrotar a los gringos en el terreno o sea no estamos hablando de que los derrotó políticamente que eso ya está de hecho no en el terreno los derrotaba batalla por batalla los engañaba aplicó la guerra de guerrilla Sandino lo estudió Mao a Sandino lo estudiaron vietnamita la guerra de guerrilla que él crea o el mejor dicho era un genio militar claro pero además o sea Sandino no es que se sentó y lo inventó no las condiciones de la guerra lo obligaron a hacer ese tipo de guerra que es después de la batalla de Ocotal y hay otra cosa también me parece a mí a veces se nos olvida la bestialidad con la cual atacó Estados Unidos a Nicaragua pero es bestialidad el primer bombardeo a una ciudad en la historia del planeta esa es en Nicaragua es a Ocotal después bombardearon Chinandés y la destruyeron y además las atrocidades que nos cometieron contra los campesinos contra todo el mundo porque ahí era tierra arrasada no era solamente al soldado sandinista era a los campesinos y después llegaron a José María acceder a Nicaragua ese tipo de guerra que hizo la intervención que estaba la intervención de los Estados Unidos porque el gobierno se resistía 5,000 yankers vinieron a Nicaragua mi nombre es William Gandall I am now 77 I was born in New York in the United States of America of working class parents I joined the Marine Corps when I was 18 years old and came on the United States ship Ogallala through the Panama Canal to Carinto then we started to fight the Sandinistas which we were told were bandits and we started to help the conservative forces to try to kill Sandino and his men we committed many atrocities against the Nicaraguan people we killed women and children we killed men we burned houses we raped women I personally took part in rapes of women one time 19 marines raped one woman in Managua Sandino dando la vida por la paz el que él se encontraba aquí en esta ciudad de Managua había resistido y derrotado a los invasores Yanke tuvieron que retirarse pero claro al retirarse dejaron su instrumento su brazo armado asesorado por ellos mismos creado por ellos mismos lo que se conoció como la Guardia Nacional y al frente de la Guardia un traidor un vendepatro un pelele como le llamaba Sandino pero que en esos momentos no descubría todavía que ese pelele que en los días en que Sandino había bajado aquí a Managua a trabajar por la paz a firmar acuerdos por la paz había cesado la guerra porque Sandino se había comprometido que retirándose las tropas yanquis él cesaba el combate y que se dedicaba a un proyecto económico social dirigido fundamentalmente a las cooperativas agrícolas en el campo y bajó de Wigili y vino a Managua y se encontró con el jefe de esa guardia creada por el expansionismo yanqui y el jefe de la guardia igual que Judas le dio el beso a Cristo le dio el abrazo a Sandino y ahí está la foto para la historia Somoza jefe de la guardia hijo del imperio del mal abrazando a Sandino a Sandino lo matan aquí el 21 de febrero pero aquí lo capturan debajo lo capturan y lo van a matar a 7 kilómetros de aquí pero hubo un intento de asesinarlo días antes en diciembre en una finca que está al otro lado de la de Descapa así si hay un reporte de uno de los de los choferes de los ministros que se reunían aquí que decía que el plan ya estaba concebido para eliminar a Sandino no es Somoza en realidad el que lo mata o sea él hace la ejecución si hay una orden la orden es de Estados Unidos Estados Unidos es el que le da la instrucción le da el permiso y le da y le dice que lo mate que lo asesine él era nada más que un ejecutor hay hay declaraciones de dos personas que están en la historia eso está registrado en la historia uno dos conservadores jóvenes de aquella época que estuvieron en un acto que Somoza hizo días después de haber meses después de haber asesinado a mi abuelo en Granada en la ciudad de Granada y que bien borracho Somoza dijo abiertamente que cuál es la cosa hacia mí que me dio la orden de matar a Sandino fue Blitzley el embajador de los Estados Unidos pero Blitzley inmediatamente eso es mentira eso es borracho eso no es cierto hay un cúmulo de información casi precisa casi hecha por ingenieros dónde están los restos en qué sitio en la aviación en lo que es actualmente la escuela digo la policía nacional en la en allá delgado pero la verdad es que no están en ninguna parte Sandino la falta de encontrar los restos de Sandino han creado el mito él ambicioso como era no podía pronunciarse como aspirante a la presidencia de la república porque la constitución le prohibía porque estaba era ser un militar en servicio activo y también era casado con la sobrina del presidente entonces él tenía dos candados sin embargo sus amigos entonces estos estos amigos del general de Somoza proceden a proclamarlo por todo el país hasta que él este se decide pues verdad y dice si mis amigos lo quieren yo no puedo impedir que mis amigos quieran un oasis prendido en las riberas del mar pacífico se levanta majestuosa la hacienda Montelimar de propiedad del general Anastasio Somoza son tierras feraces regadas abundantemente y dedicadas al cultivo de la caña de azúcar ganadería cereales y frutas en Montelimar funciona uno de los más grandes ingenios de Centroamérica sus modernas maquinarias tienen una capacidad de producción de muchas toneladas diarias centenares centenares de obreros trabajan en las diferentes secciones de esta importante refinería en su organización y fácil funcionamiento ha puesto todo su entusiasmo al general Somoza que es uno de los hombres más discutidos de América y su vida sencilla de trabajo contrasta con su renombre extensamente continental es muy corriente ver al distinguido personaje nicaragüense confundido entre sus numerosos trabajadores de los cuales es muy querido porque les da toda clase de consideraciones y no desatiende ninguna de sus necesidades sociales el general Somoza ha realizado una intensa labor de progreso en Nicaragua que hasta sus mismos adversarios le reconoce y es también un incansable luchador que ama la tierra y amorosamente la cultiva el juicio de la historia tendrá que proclamar que el general Somoza ha sido uno de los hombres que más han hecho por su patria con Somoza forever los Somoza fueron una familia de dictadores que oprimieron y explotaron a Nicaragua durante 42 años desde el 37 al 79 del siglo pasado esos eran todos petirianques hablaban inglés entre ellos el primero de la dinastía fue Anastasio Tacho Somoza García que gobernó durante 19 años comenzó su carrera militar luchando contra Sandino a las órdenes de los infantes de marines de Estados Unidos que entonces ocupaban Nicaragua y cuando los marines se fueron lo dejaron como jefe de la Guardia Nacional Somoza engatusó a Sandino y lo asesinó Tacho Somoza era el típico dictador latinoamericano anticomunista asesino y ladrón decía presidente Nicaragua Nicaragua es mía Nicaragua es mi hacienda Fue de Tacho Somoza que el secretario de Estado de Roosevelt dijo que es un hijo de perra pero es nuestro hijo de perra aunque Somoza era un cachorro del imperio tenía una manía que era incómoda para Washington odiaba la democracia de su vecina Costa Rica a la cual invadió dos veces en el 48 y en el 55 en ambas ocasiones los costarricenses a pesar de no tener ejército rechazaron la invasión Somocista salvo algún suave regaño y aunque ya estaban listos informados en Estados Unidos los familiares de Somoza que podían continuar la dictadura y parecía que Tacho Somoza iba a ser eterno Carta Testamento de Rigoberto López Pérez a su madre San Salvador Septiembre 4 de 1956 Señora Soledad López León Nicaragua Mi querida madre aunque usted nunca lo ha sabido yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar el régimen funesto de nuestra patria y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser o sea por primera vez una patria libre sin afrenta y sin mancha he decidido aunque mis compañeros no quieran aceptarlo he tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía si Dios quiere que perezca en mi intento no quiero que se culpe a nadie absolutamente pues todo ha sido decisión mía lo mío no ha sido un sacrificio sino un deber que espero haber cumplido si usted toma las cosas como yo las deseo le digo que me sentiré feliz así que nada de tristeza que el deber que se cumple con la patria es la mayor satisfacción que se debe llevarse un hombre de bien como yo he tratado de serlo si toma las cosas con serenidad y con la idea absoluta de que he cumplido con mi más alto deber de nicaragüense le estaré muy agradecido su hijo que siempre le quiso mucho Rigoberto López Pérez en una fiesta electoral en la ciudad de León Somoza bailó por última vez el mambo caballo negro de Pérez Prado cuya letra solo dice caballo tienen la cola cola caballo negro tienen la cola cola letra que iba a ser premonitor caballo negro tú tienes la cola blanca tú tienes la cola cola caballo negro tú tienes la cola blanca tú tienes la cola cola cuando Somoza terminó de bailar se sentó y el joven poeta Rigoberto López Pérez se acercó a la mesa y le hizo cinco disparos con un revólver 38 de los cuales le acertó cuatro caballo negro 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 rigoberto López fue acribillado por los guardaespaldas y Somoza fue trasladado en helicóptero a Managua a la capital ninguna de las heridas era mortal la más peligrosa y dolorosa era la que tenía los hadas cerca y un poco más abajo de la quinta de vértebra lumbar, cerca del coxis, en el manojo de nervios conocido como cauda de esquina o cola de caballo. Como en Managua no había ni especialistas ni equipo adecuado para una cirugía lumbar, el presidente Eisenhower le envió a sus médicos personales y un avión Constellation que al día siguiente al atentado lo trasladó a Panamá, al hospital de la zona del canal, que era entonces territorio norteamericano, hasta que falleció el 29 de septiembre del 56, más de una semana después del atentado. La acción de Rigoberto, que no fue una acción aislada, como en algún tiempo lo quiso vender la dictadura. Hició un trabajo conspirativo de algunos jóvenes, menores de 30 años, dentro de los que estaba mi padre. Rigoberto es el que demuestra con la acción en compañía de Ausberto, de Cornelio y de Edwin Castro, como diría el poeta Benavides, de que la dictadura no era inexpugnable, de que sí se podía derrotar. Para dejar el camino abierto que teníamos que aprovechar para lograr zafarnos de las cargas del imperio. Rigoberto, con su acción, le dio al pueblo la llave de su propia redención, de su propia liberación. En octubre de 1958, pues, combate en Nicaragua la guerrilla encabezada por un veterano sandinista, el patriarcal Ramón Raudales, quien ofrenda su vida combatiendo validosamente. Esta lucha toma cuerpo en el intento de revolución armada más importante que se había articulado hasta la fecha, que es el Chaparral. En el movimiento del Chaparral, Carlos participa. Y es el Chaparral el que ubica a Carlos en la primera línea, no solamente del análisis de las causas del fracaso, sino principalmente de la reconstrucción del movimiento. Se da cuenta que no es posible hacer la revolución sin la participación y sin la organización del pueblo. Carlos descubre uno de sus grandes hallazgos teóricos de dejar a un lado la tesis de la invasión para iniciar la construcción de la revolución dentro de Nicaragua. Yo conocí a Carlos un día que... él iba con su madre y yo con la mía, y ambas eran amigas. Entonces yo miré un muchacho con una candela, con motivos dorados, que iba a entrar a hacer la primera comunión. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿quién es ese muchacho? Como Carlos no era hijo de matrimonio, llevaba el apellido de su madre, porque el padre de él era un señor adinerado llamado Fausto Amador. Después él... ahora le dicen Carlos Fonseca Amador, pero a él no le gustaba que le dijeran Carlos Fonseca Amador, yo me llamo Carlos Fonseca. Y él quería llevar el apellido nada más de su madre. Mi papá tenía en Matagalpa una radiodifusora que se llamaba Radio Musum, y Carlos llegaba ahí porque, debido a su situación económica, la de su madre, él trabajó desde niño, repartía telegrama. Pero además lo conocía de verlo, no había nunca tenido ningún tipo de relación, porque teníamos una relación muy cercana con la familia de su padre. Mi abuelo era muy cercano y familiar de la madrastra de Carla, doña Lolita, tenía su casa por aquí. Y ahí lo veían. Yo empecé a verlo ya con capacidad de interesarme a hablar con él, cuando ya nos venimos a Managua en el 57, porque resulta que lo veía seguido en la casa del padre. Mi mamá era amiga de él, y una vez llegó a la casa a vender un libro que se llamaba Un Nicaragüense en Moscú. Y entonces mi mamá ya me presentó, yo ya estaba estudiando la secundaria, empezaba, o el sexto grado, no me acuerdo, pero ya estaba en el Goyena yo. Y a partir de ahí desarrollé una gran admiración, porque era un joven, como todos los jóvenes, con aspiraciones, con necesidades, pero tenía empeñada su vida en la liberación de Nicaragua. Y casi que me aprendí de memoria el libro Un Nicaragüense en Moscú. Y muchas veces digo algo que él decía, y lo dice en ese libro. Decía que era una vergüenza a veces, que cuando uno le preguntaban de dónde sos, y decía Nicaragua, la gente decía Somoza. Música ¡Suscríbete al canal! 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 el sandinismo, ni existiría ni Sandino se recordara desde el punto de vista revolucionario sería un efemerio, una referencia histórica pero es que él es el que lo desmenuza, nos lo entrega nos lo digiere en términos políticos, revolucionarios y nos dice, mirá lo que era Sandino mirá que bonito todo lo que hizo mirá que clase de luchador que era que consecuente que era, y todo nos cuenta que me parece muy importante vos no podés entender a Sandino sin Carlos Fonseca también no hay que olvidar de que Carlos había anticipado la tesis de la unidad nacional en el contexto capitalista plantear la lucha revolucionaria en el contexto coyuntural del capitalismo introducirse en ese contexto para modificarlo desde adentro para transformarlo tal como diría Carlos Marx nicaragüense cerrante caminemos hacia el combate nicaragua con el respaldo de centroamérica creyó haber vencido a Walker es lo cierto que posteriormente se produjeron nuevas agresiones yanquis y si bien el pueblo de nicaragua resistió de nuevo como en la colosal rebelión guerrillera que encabezó a Augusto César Sandino es aquí que ha quedado en vigencia el decreto implantando la esclavitud ese esclavo el campesino de Ginoteca que por su trabajo diario recibe muchas veces solamente maíz con sal el niño del campo de Matagalpa que por hambre se le hincha el rostro el colector de algodón en Chinandrega con su salud y su vida expuesta por el uso irracional que hace el latifundista del insecticida ese esclavo el campesino despojado en Pueblo Nuevo Sur el habitante del caluroso Acaualinka que traga agua con excremento el minero de la costa atlántica cuyos pulmones son arrebatados por las Gold Mining Company ese esclavo a la prostituta explotada por el comandante militar más próximo al burdel ese esclavo el campesino de las comarcas de Ciudadarillo que no puede contemplar las estrellas a causa de la ceguera nocturna provocada por la deficiencia de proteína el estudiante que no puede continuar preparándose porque carece de recursos económicos el obrero despedido de la fábrica porque osó decir una palabra en son de queja por el pésimo salario el sacerdote justo amenazado por el obispo el raterillo que sufre prisión mientras los millonarios malversadores controlan el aparato gubernamental solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de esclavo solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el hecho de un pueblo libre y el hermano leal de los demás pueblos elσηgando el El Frente Sandinista de Liberación Nacional El Frente Sandinista de Liberación Nacional Ponga FSLN Allí por Montoya, por el supermercado Mántica Un acto de recuperación económica Y los actores ponen Este es un acto de recuperación económica del FSLN Por primera vez el pueblo de Nicaragua Conoce la sigla en 1963 FSLN Mandado por Carlos Fonseca Maduro La verdad es que nosotros teníamos la convicción De que aquí iba a triunfar la revolución Pero también teníamos la convicción De que íbamos a morir en el combate Que no íbamos a llegar a verla Mucho menos que me imaginara No se me ocurría pensar No se nos ocurría pensar Que íbamos a estar al momento de la victoria Mucho menos que se me ocurriera pensar Que íbamos a vivir Toda esta larga etapa Digamos Con esa mentalidad Libramos la batalla La primera guerrilla que organizamos En el río Patuca Y después en el río Coco y Bocaí Y ahí pues nos derrotaron El hambre nos derrotó más que la guardia La soledad de la montaña La falta de apoyo Raíctivo cae como primera gesta guerrillera Del FSLN Bautizo Estudiantes como Jorge Navarro Iván Sánchez Moesto Duarte Mauricio Córdoba Francisco Buitrago Trabajadores como Faustino Ruiz Como Germán Pomares Que no cayó Participaron en la gesta Raíctivo Cae Tomás Nuestro comandante Tomaporte Silvio Mayor De aquel que resultó herido Y el Coronel Santos López Del Coro de Ángeles Del Ejército Defensor De la Soberanía Nacional Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida Por los demás Ellos dieron su vida Dieron su vida No estuvieron Protegiéndose Ni cuidándose Sino Entregados Totalmente A construir La paz Yo entré En el Frente Sandinista De Liberación Nacional En el 63 Después de la gesta Heroica de Raíctivo Cae Entré con Pablo Búveda Ahí Pablo Búveda Se quedó Allá en Rancho Grande Guadalala Y de esa zona De manera que ahí El Frente Sandinista Puedo decirlo así Con seguridad Que en ese momento No era un movimiento Guerrillero Era un movimiento De organización Para adelante Porque no queda otra No íbamos a inventar Sino que ya estaba Que continuara Y profundizar esas ideas Ese proyecto También El día que vinieron aquí A este punto No traían el vaquiano Que ellos acostumbraban Sino que Se vinieron solos Hasta cierta parte Y allí agarraron Un hombre del camino Y donde decían Andó un sandinista Y andaba la guardia Que Si nosotros vimos Muchas masacres aquí No solo Los compañeros Otra gente Que el que colaboraba Era muerto Si se daban cuenta Entonces los jueces Los jueces de Mesta Tenían que tener Mucho cuidado En ese momento Virtualmente Nadie nos apoyaba Llegábamos a Managua A golpear las puertas Y nadie nos abría Nos tiraban las puertas En las narices O nos amenazaban Con denunciarnos Había un enorme terror Y una gran soledad Un mérito de Carlos Fonseca Es que en medio De aquella soledad Casi absoluta Mantuvo la confianza Y nos hizo mantener A nosotros La confianza En la victoria final Es un hecho Trascendental Nosotros empezamos En los sindicatos En 1963 Pero de allí Empezamos a organizar Los sindicatos Y de allí Sacamos Los mejorcitos Para la guerrilla Por eso es que yo Cuando voy a hablar Del Frente Sandinista Hablo primero De los sindicatos Porque de allí Salieron los guerrilleros Los guerrilleros En la montaña Y entonces organizamos La Tronca El Bijaue Quililito Rancho Grande Cerro Colorado Y organizamos Como también Yaoca Guaslala Y Bocay De esa manera Me incorporó Al Frente Junto a mi hermano Que se llama Jacinto Hernández ¿Verdad? Si es un héroe Si es un héroe Que llegó a ser miembro De la Dirección Nacional Del Frente Y nos incorporamos Varios compañeros Yo comencé A colaborar Con el Frente Sandinista Reclutado por Un señor Que se llamaba Antonio Rodríguez Mayrena Y el comandante Tomás Jorge Martínez Que fue el segundo Hombre que llegó A mi casa Buscaba como Pasar alimentación Llevar Algunas Información Pasarles la comida Algunos víveres Que teníamos Que comprar Lo hacíamos En diferentes Ventas Después Con el compañero Juan José Quesada Firimo Rivera Compañero Jorge Sinforo Sobravo Con el compañero Edgar Munguías El comandante Carlos Ponseca Comandante Carlos Ponseca Un consejero De la lucha De como nosotros Lo íbamos a impulsar En una lucha Tan peligrosa Los hablaba Realmente Carlos Del régimen La dictadura Militar Somosista Que existía aquí De criminales De violadores Y asesinos Que realmente Estuvieron En nuestro cuerpo También visto Vimos Como asesinaban Los guardias Los jueces De Mesta A los compañeros Entonces Eso lo explicaba Y en cada sindicato Había su junta directiva Pero el tope De la gente Que bajaba De Managua Era de nosotros Ya después Se metió En Arrino De Llenos Yo también Pero tuvimos Problemas Porque se me iba Hasta tres meses Hasta tres meses Y hacía yo Para donde agarre Este hombre Y solo a mí Me dejaba allí Plantaba Que tenía que Limpiar el café Arrancar los frijoles Y todo eso Es que fue Él fue el dirigente Y nosotros Empezamos los sindicatos Porque él se organizó En la CES Independiente Si Bernardino Después de eso Hacían sus reuniones Y pasó a ser Presidente De la CES Están Confederación General Del Trabajo Con otros países Y ya hicieron Bueno Pero que de allí Salieron los guerrilleros Hasta que usted Llegaba a Matagalpa A la montaña Y grababa Con cualquier campesino Te ayudaba Te ponía en contacto Con otras personas Porque vos le decías Mire señor Vamos a hablar Claro Yo soy guerrillero Yo soy de la deuda Veníamos a transformar El país Inmediatamente El campesino Te apoyaba ¿Por qué? Porque en ese tiempo Tengo una tradición De lucha Contra la intervención Y contra los gobiernos En ese tiempo Y todavía pues Que tal vez Cuando vos llegabas Con la expresión De lucha Contra el gobierno Contra los llanges Te apoyabas Ya cuando comienzan Los preparativos De Banca San Yo estaba dedicado Más bien Al trabajo legal Y me dicen Que me quede Para el trabajo legal Que yo no estoy Incluido en la guerrilla Pero me Ya había caído preso Una vez Por andar Tirando volantes Me habían cogido Y por primera vez Sentí Los Los golpes De la guardia Me golpearon No decirte Que me Mal mataron Pero si me golpearon Entonces Resulta Que ya comenzó Alguien De alguna confianza Ya lo suficientemente Fogado De manifestaciones Pedreaderas Todo eso Que se daba En esos años Empezamos a realizar En medio de las manifestaciones Actos De De sabotaje ¿No? Contra vehículos De la embajada norteamericana Y vehículos de la guardia Somocista En una de esas Después de una de esas Este Protestas Me capturan Ya está Voscar Turcios Aquí Yo era amiga De Julio Buitrago Desde que estaba En el Goyen Y un 21 de febrero De 1966 Se me acercó Daniel Yo ya sabía Quién era Y me dijo Me han encargado Notificarte Que se te acepta Como militante Por eso yo lo digo La gente Que es broma Pero es serio A mí me dio La militancia Daniel Ortega Me la notificó Y solo él Me la puede quitar Nadie más Me la puede quitar A nadie más Le reconozco Derecho a hacerlo Me integré Pues al pequeño Grupo operativo Que había en Managua Celín Chible Manuel Rivas Vallecillo Jorge Sinforoso Bravo Sáenz Daniel Ortega Ya El responsable Era otro Daniel Subía a la montaña Bajaba Y se integró A un operativo De un banco Y resulta Que uno de los cajeros Lo conocía Por amistad Infancia Y lo quema Entonces lo saca En los periódicos Se busca Yo estaba en una casa Y cayó la guardia Entonces Con el dueño Cuando el dueño De la casa Mira A través de las persianas Que es la guardia La que está afuera Me subí al techo De la casa Y ahí estuve En el techo De la casa Me escondí Y ahí estuve En el techo De la casa La guardia Entró a la casa Revisó toda la casa No había nada Y se fue Y yo me quedé Ahí en el techo Ahí dormí En la mañana Me bajo a la casa No hay nadie Pensé que se habían llevado Presa a la familia Eso es lo que yo pensé Cuando Debo venir a Daniel Que entra Anda dos pistolas Me da una a mí Agarra la otra a él Y dice Si está la guardia Vigilando aquí Nos volamos Y me sacó de ahí Me sacó Él Me sacó Para llevarme ya A una casa cuartel Que ya es la gente Que estaba En el enfrentamiento diario Ese día Habíamos estado discutiendo Porque una compañera La compañera Mirna Mendoza Que Vivía en una casa De seguridad Que no era esa Pero que llegaba Diario ahí A recoger a los hijos De Enrique Lorente Y de Gloria Campos Que vivía con nosotros En esa casa Porque los llevaba A la escuela Ella es maestra Pero además Era compañera De vida De otro militante Que ya falleció Ramón Riz Y estábamos discutiendo De eso En esa discusión Estábamos Cuando oímos Un culatazo En la puerta Esa casa Tiene dos puertas Una que da la sala Y una que da Un pasillito De acceso Entonces Y Julio me lanzó A la guardia Para que él pudiera Seguir Y efectivamente Pues ahí En el intercambio Balazo Recibió un disparo Un guardia Que me cayó Encima Y me agarró Y entonces Los otros guardias Los alaban Y yo iba arrastrada Por el guardia Se agarró de mí Con mucha fuerza Claro Estaba muriendo Porque él Era un balazo Por eso fue Que me llevaron A un jurado De conciencia Y me acusaron De ese asesinato Pero no podían Demostrar La guardia Era muy primitiva En la manera Como te aplicaban Tormentos Una cosa Para hacerte hablar Golpearte Ponerte choques Eléctricos Que se yo El resultado Era que Después de tres días De eso Si vos aguantabas Ya no te podían Tocar ni un pedazo Porque te podían Hasta matar Porque efectivamente Hubo gente Que mataron Ahí Golpitas Rajadas de cabeza Puñetazos Y Golpes eléctricos Eso era fundamentalmente Ahí me dejaron En una situación Tal De que A los tres días Decidieron No tocarme más Y me mandaron A reparar Con médicos militares Ando Costuras en las cejas Me quebraron La nariz Me quebraron Me quebraron Las costillas Una salvajaja Esa era la forma Como ellos actuaban Ya te quedas en él Tiene una cicatriz Y lleve una patada Era salvajismo Abierto Si te da a pensar Pensar por el temor Estás derrotado Entonces prevalece más Frente al temor Frente al miedo Surge ahí el valor El compromiso Y eso te permite enfrentarte Incluso a la tortura Porque de ahí Fuimos a la tortura Y lo que era Llegar por primera vez A la presidencial O sea cuando Nos llevaban Esos vehículos De la seguridad Somos Y íbamos subiendo La loma Trepándose la curva Y en ese momento Uno va lleno Realmente de un temor Dice bueno Ahora me viene la tortura Me pueden matar Entonces sabíamos Lo que era la tortura De Somos Y es el momento De enfrentarte A los verdugos Que te empiezan Pero eso también Te va llenando De rabia El hecho De sentirte impotente Que te están agrediendo Que te están humillando Que te están pateando Que te están golpeando Eso también Te llena de rabia Y te da fuerza Para resistir Me rompieron Todos los nervios Intercostales Eso duele Más que una ¿Cómo es eso? Con golpes Me daban golpes Yo no sé con qué Porque no veía Pero yo sentía Que era una cosa plana Como una guanteleta Y en algún momento Un guardia dijo ¿Y por qué no han revisado Esta? Tal por cual A lo mejor no es mujer A lo mejor es hombre Y me trataron Y me introdujeron Las manos En la vagina Buscando según ellos Mis testículos Y lo que más les extrañaba Era que yo no lloraba Y cada rato Me metían las manos Debajo de la capucha Para ver Por qué yo no lloraba Me ponían Por ejemplo Totalmente desnuda Me aplicaron Picanha eléctrica En los pezones En el recto Con el aire acondicionado Durante un mes O más Y ahí me torturaron Me pusieron una capucha Y me la pusieron Durante nueve meses Entonces nos montaron Los vehículos Nos sentaron Los vehículos Nos amarraron Nos pusieron unas piedras Enormes Aquí en las piernas Nos traían en cuclillas Y nos venían golpeando O sea Nos traían amarrados Y además Nos venían golpeando Y luego empezaron A recoger basura En el camino Y a que las comieran Y si no queríamos comerlas Nos agarraron la cabeza Y golpearlas Contra las piedras Como desbaratarnos La dentadura La cara Y recuerdo que Uno de los compañeros Vomitó Edmundo Pérez O sea No aguantó Y vomitó Entonces Lo hicieron comerse Los vómitos Una cosa terrible Terrible Cuando yo subo A la montaña Subo con una moral Extraordinaria Digamos Con las baterías Cargadas Porque el impacto Que te causa Cuando pasas Abruptamente De un medio A otro Y sobre todo Cuando vos No estás preparado Físicamente Para eso Es muy fuerte Yo diría Que no estábamos Preparados Ni psíquicamente Para eso Porque a pesar De que habíamos Leído el diario Del Che Escrito sobre Vietnam Sobre la revolución China Una serie De relatos De trabajos Sobre los movimientos Guerrilleros De América Latina Y de otros lugares La idea que teníamos Era muy general No sabíamos Lo que era En concreto Eso Llegamos al campamento Y cuál fue Mi gran desmoralización Cuando después De un mes De caminar O dos meses De caminar Me encontré Que eran como Diez o quince Guerrilleros Y que ese era El núcleo Que habría De provocar La revolución Y de Mandar al traste La dictadura De Somoza Comer Beber Los animales También comen También beben ¿Qué nos diferencia De los animales? Si aquí Trazamos una raya Y aquí se va Lo animal Y aquí se va Lo humano ¿Qué es lo que Te va haciendo Que vaya siendo Cada vez más humano Y cada vez menos animal Yo y el grupo De compañeros Pensábamos Que lo que te hacía Cada vez más humano Es la capacidad De amar La capacidad De negarte A vos mismo Para dársela A los demás En la gente Hay hambre Repito Tenemos hambre No apetito Porque como dice René Viva Una cosa es tener Apetito Y otra cosa Es tener hambre El hambre Es la necesidad Más vital Del hombre No es la vivienda El techo No es la salud O la educación Es la comida La alimentación No es ni siquiera El sexo El instinto Más primitivo Del hombre Es comer Yo te juro Que cuando andábamos Mareados de hambre Me podían poner A la Raquel Wesh En sus mejores tiempos Junto a un trocito De carne podrida Y yo no me hubiera Tirado sobre la carne Fresca De la Raquel Wesh Sino Sobre el pedazo Podrido de carne Matar un mono O pelarlo Era feo Porque sin cabeza Sin las manos Y los pies Pelados Se parece a un niño Es como que te comas A un niño tierno De remate Me sale Justamente En ese instante Una mona Con su monito Entonces Fíjate Yo titubeo Cuando estoy Colocándome Para disparar Carolina Amante del contacto Natural Se divierte Con sus gustos Deportivos En los extensos Y verdosos Campos De su residencia Los padres De los novios General Anastasio Somoza De Baile Y don Alfredo Orcullo Alternan Un instante Con la feliz pareja Después del formal Compromiso Los novios Fueron objeto De congratulación El terremoto Efectivamente Agudizó Las contradicciones Y se dio Un fenómeno Y es que Somoza Que había Creado Y desarrollado Y enriquecido A un sector Del liberalismo Que no tenía Acceso Por apellido Al capital Y que era visto De menos Por la oligarquía Conservadora Jamás había Invadido El sector Económico De la construcción Se cerca Managua Con grandes cercos De alambre de púa Se declara El estado de sitio Dentro de las 500 manzanas De tierra De la ciudad capital Y nadie podía Entrar aquí El que entraba Era tirado Por la guardia Porque estaba prohibido Era estado de sitio En el centro histórico De Managua Esto debido A la ambición De Somoza De querer hacer Del terremoto Un gran negocio De tal manera Que los managuas Se desesperaron Porque ya no tenían Donde trabajar Y comenzaron A construir Donde podían Entonces salieron Más que nada A las carreteras Salieron a la carretera Masaya Salieron a la carretera Norte Que es la que va Al aeropuerto Pero bueno Es otra época Época que no volverán Y los que no tuvieron La oportunidad De vivirla Pues no van a poder Disfrutarlo De lo que fue La Managua Anterior A 1972 La represión Había sido tan fuerte Que no teníamos Casas de seguridad Entonces hubo momentos En que tuvimos Que dormir Bajo de un puente O trasladarnos Por último A León Donde se inició El trabajo De crecimiento Que se llamó De la etapa De La etapa En silencio De Acumulación De fuerza En En este periodo Se hizo Se amplió El trabajo Político A nivel Nacional Pero se inició En León Con base De los estudiantes Desde la universidad Y luego Fue creciendo Hacia los diferentes Sectores Es torcer compañeros Que cuando hagamos La lucha Reivindicativa De obreros Y los campesinos Es cuando estaremos Trabajando Por construir Una nueva Nicaragua Es torcer compañeros Que los invitamos A que participen En las movilizaciones Que se den En favor De los intereses Populares Pero no es momento Para estar haciendo huevo A ningún sector De la universidad Es el sorteo que podemos decir De que la marcha De la victoria ¡Morre bien! Estábamos Sometidos A una situación Compleja Por un lado Teníamos La situación De la lucha En la montaña Y teníamos La necesidad De seguir avanzando En términos Más Fuertes Y empezaron La larga cadena De huelgas de hambre Que tuvimos Esas huelgas de hambre Tienen un significado Muy importante Dentro de la lucha Revolucionaria Y carabueña Nosotros estábamos Claro que Cada huelga de hambre Estremecía el país En el sentido De que levantaba Manifestaciones Tomas de iglesia Tomas de locales El respaldo A los presos políticos Nosotros nos condenaron A mí A Jacinto Suárez 27 años Siempre esa esperanza Nos marcó A todos Los compañeros Nunca No nos quejamos Pues Estábamos presos Yo estaba Con Jacinto 27 años Y nosotros No pensábamos En eso Si no Y que íbamos A triunfar Todo este periodo Hasta 1974 Fue un fuerte Trabajo político Militar De creación De escuelas Militares También De preparación De los cuadros Y culminamos Con la Con el 1974 En que se Planificó Una acción De gran Envergadura Para romper El silencio En que se había Estado trabajando En que se había Tenemos 16 presos Del frente Entre ellos Hay muchos Cuadros buenos Cuadros de dirección Y cuadros intermedios Con mucha capacidad Organizativa Por eso se organiza Lo que se Conoció el mundo Como la operación Del 27 de diciembre Este era Un coctel Que le estaba dando José María Castillo Al embajador Shelton De Estados Unidos Pero a nosotros No nos convenía Escoger al embajador Allí Porque Con la tradición Que hay en Nicaragua De las intervenciones Gringas Contra nuestro país Entonces nosotros Lo que estamos viendo Es vigilando Que el embajador Se vaya Nosotros sabemos Que al terminar el coctel El embajador Es el primero que se va Entonces El compañero Contreras Que le decíamos Marco Y también Que era ahí Del número 0 Nosotros le decíamos 0 en operación Es el primero Que salta del carro Con una pistola En la mano Disparando Contra los agentes Que están cuidando Pero adentro Se dio el caso De que José María Castillo Él sabía Que era Era un criminal Del somocismo Y entonces Él partió Para adentro de la casa A la hora De los tiros afuera Y sacó armas Él tenía un arsenal Adentro Él salió aventando Tiros para afuera ¿Verdad? Y nos giró Un compañero Bueno entonces Otro compañero Lo tiró Se da un pequeño combate Ahí ellos Se quieren meter A la casa Y nosotros comenzamos A defender la casa Pero de allí Marco Habla por teléfono En medio del combate Con José Somoza Y le dice Que si hay más tiros El primero que vamos a matar Es al embajador de Chile ¿Verdad? Y accedía a esa casa Entonces ya Se terminaron Entonces nosotros Llevamos un montón De peticiones ¿Verdad? Lo que más Considerábamos nosotros Que no iba a aceptar Somoza Era hacer una publicación ¿Verdad? Donde se denunciaba Todos sus crímenes ¿Verdad? Y pedíamos Cinco millones de dólares Un avión para viajar A cualquier país amigo Entonces Pero él dice Que acepta Hacer la comunicación A nivel nacional Por los dos principales Diarios del país Y por radio En cadena de radio Y en televisión ¿Verdad? Entonces Cuando él hace esa proposición Nosotros aceptamos Y que además Que no podía cumplir En darnos Cinco millones de dólares Y uno que solo nos daba Un millón de dólares Entonces nosotros Dijimos Bueno Es un éxito rotundo Pues Aceptó lo que más necesitaba Nosotros Que era la publicación Y nos entregan A los 16 presos ¿Verdad? Entre ellos Hay dos compañeros Miembros de dirección nacional Que José Benito Escobar Y Daniel Ortega Saavedra Entonces Viajamos con todo Un millón de dólares La publicación Y todos los presos En el marco De esos objetivos Mi participación Dentro del Comando Juan José Quesada Tuvo que ver Tuvo que ver Con una etapa De entrenamiento Y con una etapa De participación activa A la hora del asalto ¿Verdad? Que fue un asalto armado A la casa De Chema Castillo Y Que resultó Exitoso Mi participación Fue Como soldado De fila Bien dicho Por Eduardo Contrera Y bien asumido Por mí Y desde ese momento Si revisamos la historia Ha sido Una vida De rebelión Llegamos a esta acción Del 27 de diciembre Efectivamente Yo soy uno De los participantes En ella Era un comando Compuesto por Trece compañeros Lo dirigía Eduardo Contrera Y estábamos Claro Completamente El Frente Sandinista Estaba completamente Claro Que a la raíz De esa acción Somoza Iba a desatar La represión Más brutal Que podía desarrollar Como así sucedió Sabíamos que estábamos En manos del enemigo Y que el enemigo Podía recurrir A cualquier cosa Para Cualquier cosa Era posible De tal manera Pues que Fueron momentos De mucha tensión De mucha tensión Pero incluso Cuando nosotros Salimos De la cárcel Modelo No supimos Nada Hasta que llegamos Al aeropuerto Es decir Una operación Que no era Complicada Para el enemigo Porque el modelo De Tipitapa Al aeropuerto De un paso Fue una cosa Indescriptible Cuando nos encontramos Con los compañeros Del comando ¿Verdad? Con los compañeros Que habían retomado Las banderas Nuestras ¿Verdad? Y estaban ahí Presentes Y sobre todo Había un profundo Sentimiento ¿Verdad? De que La lucha Continuaba Que la lucha Seguía Que nunca Habíamos perdido La fe Y nosotros Pudimos ver Ya cuando Vimos para el aeropuerto Como el pueblo Nicaragüense Se rompió El miedo Se tiró A las calles Seguía El bus Donde iban Los Los componentes Del comando Iban los garantes De la acción La gente La gente La gente se tiró A la calle Ya sin miedo Ya Podía expresarse Lo que no había sucedido En otras acciones Y eso Significó Un avance Y una seguridad Que nosotros Habíamos Elaborado En todo este tiempo Porque Demostró Con el asalto A Chema Castillo Que el Frente Estaba vivo Que existía El Frente Que tenía fuerzas Para seguir La lucha Porque nunca Pensamos nosotros Que la lucha Se ha terminado Que claudicaba El Frente Sandinista Como una organización De vanguardia De la sociedad Y con un pensamiento También de vanguardia Desde su inicio Tuvo La claridez Y la sabiduría De nuestros dirigentes De que la mujer Jugara un papel Estuviera presente Y que juega Un papel En la sociedad Por el hecho De que liberamos A esas personalidades Entre ellas El comandante Daniel Ortega Sabedra Se dio a conocer Al pueblo de Nicaragua Que el Frente Sandinista Aparte de lo que El pueblo ya conocía Era una organización Fuerte Exitosa Capaz de llevar Al triunfo Al triunfo En la lucha Contra Somoza Que se perpetró Cinco años después ¿Verdad? Entonces Fue como el preámbulo Fue como Como Sí Como el preámbulo Al triunfo De la revolución Con la acción Con la acción del 27 Dio un salto Ese movimiento Revolucionario ¿Verdad? Llevó A efecto La revolución La última revolución Del siglo pasado En esta hora Las masas populares De Nicaragua Cuentan con su propio Instrumento Político Guerrillero El Frente Sandinista Esta es la respuesta A la imposición De los partidos Liberal y Conservador Instrumento De la oligarquía Vendepatria De Nicaragua Sean cuáles sean Las diferencias Entre los nicaragüenses Cada uno tiene Lugar En la fila Del Frente Sandinista Tal característica Es compatible Con la posición De vanguardia Del sector Que se identifica Con la clase obrera Y la clase campesina Y que se guía En la acción Con la filosofía Del socialismo científico Es fundamental En el Frente Sandinista La unidad Entre los verdaderos Revolucionarios Y los verdaderos cristianos Es la unidad Que forjaron Fusil en mano En la cordillera De la América oprimida El comandante Ernesto Che Guevara Y el sacerdote Camilo Torres Todo esto justifica Nuestro llamamiento A formar Por los diversos Rumbos del campo La montaña Y la ciudad nicaragüense Distintos comités Sandinistas Clandestinos Capaces de ponerse Al frente De la lucha local Político-guerrillera En cada barrio Fábrica Centro de estudio Oficina Templo Debe formarse Un comité Sandinista Clandestino En cada comarca rural Hacienda Centro minero Debe formarse Un comité Sandinista Clandestino Debe formarca rural 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 Amén. 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 Amén.